Ángel, por ese reportaje tan especial mostrando la realidad del lago sagrado. Pero ayer les dábamos el anuncio que Cobija fue declarada zona de desastre. Es por eso que se están realizando varios trabajos de contingencia. Uno de ellos es la llegada de brigadas médicas hasta este punto del país. Están yendo varios médicos para atender en distintas situaciones que puedan acosentar. Es por eso que ya está junto a nosotros Milton González. Él es el responsable de contingencias, desastres y emergencias del Ministerio de Salud. Muy buenos días. Para nosotros es un gusto recibirlo acá en RTP Informa. Sobre todo, contar a la población cuántos médicos ya están desplegados en Cobija. Bienvenido. Profía, muy buenos días. Para nosotros informar a la población boliviana es muy importante. Lo que tú bien lo decías, primero vamos a mencionar que nosotros estamos haciendo seguimiento a nuestro Plan Nacional de Salud en multieventos, razón por la cual nosotros hacemos un seguimiento diario a nivel nacional acerca de todos los eventos. Para el día de hoy tenemos seis departamentos, más de 14 municipios y más de 43 comunidades afectadas. Y bien tú lo decías, el departamento más afectado es Pando. Tenemos tres municipios, Cobija, Volpebra y Santos Mercado. En Cobija tenemos 18 barrios sanidados, tres comunidades. En Volpebra tenemos dos comunidades y en Santos Mercado dos comunidades. Y tenemos más de 2.500 damnificados. Están albergados en nueve albergues que se han instalado allá. Y tú bien lo decías, tenemos más de 60 médicos que están haciendo brigadas de equipos de respuesta rápida, haciendo atención médica. El día de hoy tenemos el reporte que tenemos más de 1.300 atenciones, entre las cuales lamentablemente están incrementando las enfermedades diarreicas agudas, las infecciones respiratorias agudas como primera atención, las faringoamigdalitis. Y también tenemos pacientes con patologías de base que están siendo atendidas. Los pacientes con diabetes mellitus, con pacientes con hipertensión arterial. Y también tenemos ya la aparición de lamentablemente de las micosis cutánea, de las dermatitis de contacto por la humedad que se tiene. Hemos enviado más de media tonelada de medicamentos que están siendo justamente utilizadas por los damnificados en Cobija. Sin dejar de lado el tercer componente de nuestro plan que es vigilancia epidemiológica. No estamos dejando de lado el tema del control de agua, el consumo humano, nos está coadyuvando las acciones juntamente con el Servicio Departamental de Salud para hacer control justamente de estos elementos. Y también lo que son orfidios y rabia. No nos olvidemos que lamentablemente con las inundaciones no solamente buscamos nosotros lugares más altos, sino también los vectores, también lo que son las ratas, las serpientes, los orfidios, en estos lugares donde lamentablemente ha habido inundaciones. Entonces, no estamos descuidando ningún aspecto. También se ha enviado una brigada especial de especialistas, psicólogos, psiquiatras, para poder trabajar el tema de salud mental, el tema psicológico. Tenemos 2.500 damnificados en estos nueve albergues. Hay que trabajar también el componente psicológico, que para nosotros también es importante. Muy esencial lo que nos está contando. ¿De qué lote de medicamentos estamos hablando? ¿Qué insumos estamos llevando para la población allá en Cobija? Sabemos que está muy cerca de ciertas enfermedades por los mosquitos. El estancamiento de agua también es evidente en este sector. Sí, dentro de lo que se ha enviado, pues están soluciones que son muy importantes para la deshidratación, hidratación en caso de las enfermedades de aceites agudas. Se han enviado antiinflamatorios, antibióticos, antimicóticos para los pacientes con patologías de base también están el tema de los hipoglicemiantes, los antipertensivos y demás. Entonces, se ha enviado un gran lote, como te decía, media tonelada de medicamentos, que si fuera necesario vamos a enviar mucho más ayuda. Están ahí nuestros responsables, principalmente nuestro responsable nacional, Sapsi, que está a cargo de la contingencia, a cargo de todos nuestros médicos. 60 médicos y estamos desplazados más de 80 a nivel nacional, haciendo el monitoreo en Beni, también estamos en Santa Cruz y también haciendo seguimiento en lo que es el norte de La Paz. Además, tenemos reportes de que en Apolo, en Guanay y Tipuani también hay temas de inundaciones, pero que gracias a Dios ha seguido un poco a la lluvia, pero en Pando continuamos todavía sobre los 14 metros en tema de lo que es la inundación. Entonces, nosotros como gobierno central, la preocupación de nuestra hermana ministra, la licenciada María Zene Castro, estamos haciendo seguimiento diario, monitoreo diario, acerca de lo que son los eventos adversos. Ahorita tenemos, en este momento tenemos más de 18 municipios con alerta roja y más de 82 municipios con alerta amarilla. Entonces, queremos solicitar a los gobiernos locales, municipales y departamentales activar ya sus planes de contingencia, que nosotros hemos ido haciendo iterativamente preparación, notas, para que ellos justamente estén previendo, porque sabíamos que, lamentablemente, el fenómeno de la niña iba a venir con tanta fuerza y que efectivamente eso nos está mostrando el incremento que actualmente lo tenemos. Doctor, ¿cuán saturados se encuentran los hospitales en Covija, Pando y otras regiones afectadas por las lluvias? Al momento todavía no tenemos ese colapso, informados a la población boliviana, no está habiendo colapso, nuestras brigadas médicas están atendiendo en los albergues y pues todo nuestro servicio de salud está atento, todavía no tenemos información de que hubiera un colapso, estamos todavía con todo lo que es el nivel local atendiendo de forma normal. Hablando de recursos, ¿cuánto dinero se tiene destinado para afrontar estas contingencias que nos está dejando el niño, en esta forma que ha ingresado a todo el territorio nacional? Tenemos gran afectación, en especial en Covija, Pando. ¿Cuánto dinero va a llegar? No, sí, como te había mencionado, se está cuantificando al momento toda la ayuda humanitaria desde el nivel central, no solamente en el tema de medicamentos, nosotros hemos enviado un lote de media tonelada, también está el Grupo Secrea, está el Viceministro de Defensa Civil, otras instituciones, otros ministerios que van a hacer la cuantificación ya del apoyo a nuestro municipio y a nuestro departamento de Pando, pero la población tiene que estar en ese caso tranquilo porque el gobierno central no escatimará ningún recurso para poder apoyar a toda la población afectada. ¿Cómo estamos coordinando junto a Defensa Civil el municipio para llegar quizás a zonas muy alejadas, allá en Covija? Sí, como tú mostrabas imágenes que le hemos enviado, el hecho del desplazamiento, por ejemplo, de nuestras brigadas médicas, no se pudo llegar por la inclemencia del tiempo en aviones, en vuelos normales, sino se tuvo que recurrir justamente a la coordinación que estamos haciendo diario con lo que es el Viceministro de Defensa Civil para hacer el traslado de medicamentos y también de brigadas médicas. Ahí en las imágenes tú puedes ver, la coordinación es diaria, se ha conformado ya lo que se llama el Centro de Comando de Incidentes, que se hace una evaluación diaria de las actividades, no solamente atención médica, sino ayuda humanitaria, rescate, evacuación, vigilancia epidemiológica, control del agua. Entonces, todos los días se hace una evaluación a través de lo que son los sedanes, la evaluación de daños y análisis de necesidades, para que cada día podamos ver qué necesidades más tiene la población o los municipios afectados. Doctor, muchas gracias por los datos. Sin lugar a dudas, la vigilancia epidemiológica va a ser vital en esta región de Cobija por el estancamiento de agua, la llegada del dengue, las enfermedades infecciosas que se puedan presentar también por la humedad de la población. Muchas gracias por su tiempo. Un placer y pues está atentos para informar a la población. Bien, así nosotros cerramos nuestro sector de entrevista. Hablábamos con el doctor Milton González, el responsable de Contingencias, Desastres y Emergencias del Ministerio de Salud, acerca de toda la llegada médica de ayuda, media tonelada de medicamentos que ya se hayan dispuestos a allá en Cobija Pando. Cerramos entrevista. Deporte. Hablemos del conjunto atigrado. Una nueva conferencia de prensa por parte de Pablo Lavallén, lo que llamó poderosamente la atención. Perdió ante San Antonio, inmediatamente después brindó conferencia de prensa. Para ayer estaba pactado una zona mixta. Lo suspendieron y después dijeron que iba a hablar simplemente Pablo Lavallén. Tras esta dura derrota, directivos del conjunto atigrado estuvieron reunidos hasta cerca de las 3.